Es poner en valor a los pueblos, pero teniendo en cuenta de que el verdadero alma de los pueblos son su gente, su habitante, la gente que vive ahí. Por eso yo cuando se habla de la España vaciada me rebelo contra ese término, yo creo que no, yo creo que hay que hablar de la España y de la oportunidad, y de la España y de los pueblos vivos, y eso es lo que queremos en este proyecto. Pues, aunque pueda parecer que ha sido algo precipitado y algo de la noche a la mañana, no, yo ya llevo tiempo, llevo tiempo que me rondaba esta idea en la cabeza, porque al final los que somos de pueblo, yo lo soy, soy natural, un pueblo muy pequeñito, y cuando también en mi familia también tengo familia de la Sierra de Segura, es decir, voy a los pueblos y los veo languidecer, los veo cada vez morir más, cada vez más en depresión, pues la verdad que, bueno, yo llevo tiempo diciendo que yo creo que teníamos la obligación moral, como periodistas también, de intentar hacer algo. Eso fue un poco la idea. Al final también, lógicamente, he intentado, aunque pueda parecer una idea muy romántica, muy social, pero también he intentado también planteármelo como una oportunidad de negocio también, ¿no? Aunque os puedo asegurar que no fue lo primero que me llevó a lanzar el periódico este. Bueno, es verdad que no estamos tan mal como otras provincias, como pueden ser Soria, Teruel, pero eso no debe servir de consuelo. Yo creo que, como agarramos a eso de que no estamos tan mal como otras, vamos mal. Aquí llevamos una tendencia de la última década perdiendo 44.000 habitantes. Hay unos estudios demográficos que vaticinan que en los próximos 20 años podemos perder hasta 100.000 habitantes. Eso sería verdaderamente aterrador, ¿no? Si eso es así, bueno, a mí, algunos alcaldes me comentaban, dice, este año pasado hemos perdido el 10% de la población. Claro, pueblos de 600 habitantes han perdido 60 habitantes y tienen el 10%. A ese ritmo, en 10 años, el pueblo ha desaparecido. ¿Cuál es la obligación? La obligación tenemos que guiarnos, por un lado, por los cánones básicos del periodismo, de la objetividad, la imparcialidad y eso, pero yo creo que hay ciertos temas, y uno de ellos para mí, que es el tema este de la despoblación, como también podría ser el de la violencia de género, otros, ¿no? Donde yo creo que no podemos ser neutrales. No podemos ser neutrales ni podemos ser imparciales. Tenemos que dar un paso más y tenemos que ser especialmente deligerantes en el tema y decir lo que se está haciendo bien, ponerlo remarcando mucho y lo que se está haciendo mal también. Y tirarles de la oreja a las administraciones públicas, ¿por qué no? Porque hay un desequilibrio territorial enorme. Casi el 70% de la población actualmente vive en el 15% del territorio nacional. Sin embargo, en el 85% restante del territorio vive apenas el 15%. Es decir, hay un desequilibrio tremendo. Y los poderes públicos yo creo que se dejan llevar por esa inercia de apostar por los núcleos centrales, las grandes ciudades, las zonas del litoral, que son las que están en clara expansión. Sin embargo, abandonando la España del interior, ¿no? Y lo que te decía, ¿no? La prensa yo creo que también tenemos muchas responsabilidades en este sentido.